Hola, este es Franco Berisi con la gente de Asinda, la Asociación de Industriales de Arica. Quiero hacerle una prestación, mi estimado. Miren, nosotros estamos luchando para que Arica sea una zona franca bancaria. Para que toda la plata de los peruanos del sur se venga a depositar acá, en Arica. Que generemos un centro financiero de nivel internacional y que sea Arica la Miami del Sur. Eso queda para permitir, con baja tasa de interés, que puedan comprar propiedades y que tengan todos los servicios financieros. Pero toda esa industria, acá con el ejecutivo bancario de estos bancos, de Arica y generar un puro desarrollo financiero. Bueno, yo quiero regalar el presidente de la Asociación de Industriales de Arica. Para que la industria sería un cambio de desarrollo muy importante. Te pedimos tu inspiración, tu gestión para que de alguna forma podamos hablar con la Asociación de Banco de Chile para hacer este tema en realidad. Porque creo que ayudaría como una palanca de desarrollo muy importante para nuestra región de Arica y Perinorota. Yo voy a hacer todo el esfuerzo y le aseguro que este video va a llegar a la gente adecuada para que Arica sea un polo de desarrollo financiero. También lo quiero para Iquique, para Aysén y para Magallanes. Chile tiene todo el potencial para hacerlo y con ustedes a la cabeza en Arica lo vamos a lograr. Vale, gracias. Muchas gracias.